Yo quiero que todos mis muchachos sean felices y para hacer esto te voy a dar 7 cosas que si llegas a alcanzarlas, te prometo, te harán más feliz. Empecemos. Número 1, yo quiero que generes 6 cifras. En otras palabras, 100 mil dólares al año. ¿Ves qué? Este no es un número que yo lo saqué de la nada y que digo, oh, todo el mundo diría, no, 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 no. Este es un número que de acuerdo al Pew Research, aquí en Estados Unidos, para vivir una vida satisfecha o una vida feliz, hallaron que una casa debería de hacer por lo menos 105 mil dólares al año para estar felices. En otras palabras, este es el punto a donde ya no tienes que vivir de cheque a cheque, puedes disfrutar de ciertas cosas, puedes ir a vacaciones y no te sientes sofocado. Lo que quiere decir que este debería ser la cifra para todo el mundo como su meta de poder llegar. Entonces, aquí en Estados Unidos, si estás haciendo, digamos, 40 mil al año, tienes que buscarte qué puedes hacer, qué degree puedes sacar en el colegio, qué negocio puedes establecer que te ayudara a sacar esos 60 mil dólares más al año para llegar a tu meta. Número 2, tienes que pagar tus deudas. ¿Ves qué? La deuda es lo más horrible para una persona vivir. Es decir, que cuando tienes deudas, especialmente de tarjeta de crédito, es como que no te dejan respirar, ya que los pagos mensuales te tienen pero apretado. Y el estrés que viene con la deuda, que ya no puedes disfrutar de nada, no quieres hacer nada porque no tienes dinero para hacer nada, es lo más horrible. Entonces, una de tus metas debería ser, ¿cómo, qué plan puedo establecer en mi vida? ¿Cómo me puedo ahorrar y posicionar para poder pagar esta deuda y salir de esta deuda en el siguiente año o en los siguientes dos o tres años? Así, usted ya puede tener una mente clara y vivir más feliz. Número 3, quiero que crees algo. Tienes que entender, vivimos en un mundo de consumción. Quiero decir que todo lo que hacemos es consumir y consumir. En vez de cocinar, salimos al restaurante o pedimos Uber Eats. En vez de crear contenido, pasamos en YouTube horas o en Netflix horas consumiendo contenido. En vez de empezar en nuestra propia compañía, consumimos productos de Nike, de Apple, de Tesla, todos los días, sin parar y ponerse a pensar. Yo, ¿por qué no creo algo yo? Y obviamente no te estoy diciendo que vayas y crees un iPhone, aunque si es lo que quieres hacer, hazlo. Lo que estoy diciendo es que como humanos, nosotros tenemos tanta creatividad y tanto poder mental para poder solucionar problemas que te vas a sentir más satisfecho pudiendo crear algo. Ya sea un plato de comida en la casa que sea pero súper delicioso o empiezas a crear contenido en línea en TikTok o en YouTube o creas tu propia compañía y empiezas a crear un producto que puedas vender. Muchachos, quiero que crees y no solo consumes. Número 4, quiero que dejes una propina que le cambie la vida a alguien. Ves que van a haber momentos en tu vida donde vas a tener un poco más de dinero de lo que usualmente tienes. Te vas a sentir rico, como un rey. Yo quiero que compartas esa riqueza y lo hagas por lo menos una vez en tu vida. Y no quiero que lo hagas y lo pongas en Instagram enseñándote qué tan bien y dadivosos sos. No, 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 no. Quiero que lo hagas. Más bien cuando lo hagas ni esperes la reacción. Digamos que estás en un restaurante, la mesera o el mesero te trató pero del 100, déjale un tip de 100 dólares o de 200. Lo que puedas ahorrar, lo que puedas confortablemente dar, 200 dólares, 300 dólares y vete. O ves a alguien que está con hambre afuera, darle un plato caliente con 200 o 300 dólares y vete muchachos. Le prometo que le vas a cambiar el día a muchas personas que probablemente lo han estado pasando pésimo. Número 5, tienes que estar enamorado. Por lo menos una vez en tu vida quiero que lo experiencies ya que el enamoramiento, el amor va a cambiar toda tu vida. Va a llevar tu vida de blanco y negro al color, al punto que las cosas más monotonas, las cosas más aburridas, van a ser ya divertidas cuando tienes a alguien con poder compartirlo. Ya sea tus éxitos o tus fracasos teniendo a alguien para poder compartir eso, eso va a cambiar tu vida. Número 6, tienes que saber cómo invertir. Ves que hay diferentes versiones de inversión que puedes hacer, ya sea en tu negocio, en la bolsa del mercado, en real estate o buenas raíces, en el mercado de cripto. Hay tantas diferentes inversiones que puedes hacer. Yo te voy a dar cómo yo lo hago. Ves que yo diría que 90 a 95% de todo el dinero que yo hago, yo lo reinvierto en mi negocio. Porque lo que estoy haciendo es que estoy apostando en mí, que yo voy a poder sacar ese, digamos, 100 dólares y convertirlo en 200 dólares. Yo apuesto en mí porque yo sé lo que yo puedo ser capaz de. Estoy apostando en el crecimiento de mi negocio. Pero si no tienes negocios y no puedes apostar en ti, yo quiero que te muevas para abajo y ahora empiezas a invertir ya sea en la bolsa del mercado, en buenas raíces. Invierte en algo donde puedes parquear tu dinero y ese dinero va a crecer para hacerte más dinero. Y eso es todo de mi parte de hoy, muchachos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme un like allá abajo. Y también, muchachos, no se olviden de compartir ese video porque no se olvide de crecer. Eso es todo de mi parte. Miren la siguiente.